Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y te encambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón No me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Sabrás para donde me fui cariño mío Ni tendrás el gusto de mirar Este dolor Yo me iré a donde nadie pregunte Nada de mi vida Y así nunca sabrás lo que ha sido De este corazón Lo que tengas de mí te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias que con tanto amor Siempre te di Si mis besos se habían muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré a ese mundo muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar las estrellas De un mundo mejor Y verás con el tiempo cariño Que todo se paga Cuando sientas que nadie te quiere Como te amo yo Lo que tengas de mí te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias que con tanto amor Siempre te di Si mis besos se habían muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré a ese mundo muy distinto Lejos de tu vida Lejos de tu vida Donde pueda mirar las estrellas De un mundo mejor Y verás con el tiempo cariño Y verás con el tiempo cariño Que todo se paga Cuando sientas que nadie te quiere Cuando sientas que nadie te quiere Podría andar por mil caminos Me podré perder Me podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo, todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré La Historia Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otras faldas solo por placer Podré decir algún te quiero una y otra vez Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo, todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo, todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me falta todo, todo sin tu compañía Y por todo lo que quiero volveré Xivés y me faltan fuerzas y me faltancias Mírame con valor, háblame sin ningún pudor Abra tu corazón para mí Vení otra vez, lléname con todo tu amor Ríete, sin temor, ríete No tengas miedo, déjame quererte, déjame abrazarte Déjame sentirte, déjame escucharte, déjame besarte por primera vez No tengas miedo, esto es el amor, una fuerza extraña Que nos apresiona algo diferente, que nos enamora por primera vez Deja atrás la niñez, ya no somos niños los dos El amor hoy está frente a ti Y el amor eres tú, y el amor para ti soy yo Sígueme, sin temor, sígueme No tengas miedo, déjame quererte, déjame abrazarte, déjame sentirte, déjame escucharte Déjame besarte, déjame besarte por primera vez No tengas miedo, esto es el amor, una fuerza extraña Que nos apresiona algo diferente, que nos enamora por primera vez No tengas miedo, no tengas miedo, déjame quererte No tengas miedo, déjame quererte, déjame abrazarte, déjame sentirte, déjame escucharte Déjame besarte por primera vez No tengas miedo, esto es el amor, una fuerza extraña Que nos apresiona algo diferente, que nos enamora por primera vez Que nos enamora por primera vez Con gran tristeza en el alma, un día salí de mi pueblo Con rumbo a Estados Unidos y ganar mucho dinero Pa' casarme con mi novia La más bonita del pueblo Ella me decía llorando, nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando, como te lo prometí Cuando vuelvas nos casamos Mi amor será para ti Cuando ya estaba en Chicago, una carta le escribí Para decirle te extraño y sufro mucho por ti Mientras que ya con mi amigo Se había olvidado de mí Cuando contestó mi carta Ella me pedía perdón Por haber sido tan farsa Y por jugar con mi amor Búscate otra que te quiera Yo te deseo lo mejor Con el corazón herido Luego me puse a tomar Para ver si con el vino Su traición podré olvidar Mientras que ya con mi amigo Se acababan de casar Se acababan de casar En 1911 En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Su primo hermano también Jueves 20 de abril Jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Y esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue un monito de luna Y el que la mecha prendió Ya en los primeros pasos fue el primero que corrió Silvio Pérez decía, no hay macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Mariano Pérez decía, dejada ya por la paz Pues así nos convendría, si por Dios no digo más Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los pez que aquí terminó su vida Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan junjosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, un fin madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que se mordisco, no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan junjosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, un fin madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que se mordisco, no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, mírame, quiere, me bésame morenita Mírame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan junjosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, un fin madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que se mordisco, no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Me bésame, quiere, me bésame morenita El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma, alma de mi alma que linda eres tú Que larga se me hacen las horas sin verte, joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo, que le da consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma, alma de mi alma que linda eres tú Al golpe del alba la liebre es ligera, que lindo es el sol que alumbra la tierra Que dicha tan grande del hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma, alma de mi alma que linda eres tú Música Música Ayer escuché tu voz por teléfono, por teléfono Y no lo pude creer que aceptabas mi llamada Música Solo te quise decir que te quiero, que te extraño Desde que te fuiste de mi, te he buscado, te he buscado Yo necesito de ti, yo necesito de ti, y te quiero a mi lado No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando Ayer escuché tu voz por teléfono, por teléfono Música Y no lo pude creer que aceptabas mi llamada Música Solo te quise decir que te quiero, que te extraño Desde que te fuiste de mi, te he buscado, te he buscado Música Yo necesito de ti, y te quiero a mi lado No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando Música 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 De esta sierra a la otra sierra, se entrevista a San José Vida mía de mis amores, que me vine y los pegué Música Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí Solo de los chinamantes y un gato que estaba ahí Música Solo yo iba caminando, sin saber a donde ir Otra tierra iba buscando, sin saber que iba a sufrir Música Y ya parece que voy llegando al estado de México Música Música Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los voy a olvidar Música Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Música 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 He nacido para ti, lo digo sinceramente Música Con una cruz en los labios, con una cruz en los labios Te juro que eternamente, seré tuyo en mi cuerpo y alma Mi amor que es tuyo no miente Música 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 Hacido para ti, he nacido para ti Y he crecido para amarte Si alguna vez estas triste Estoy para consolarte Si tratan de hacerte daño Aquí estoy para cuidarte Música Música Si hablo es pa' decir tu nombre, si duermo es para soñarte. Mis ojos son nada más, nomás para contemplarte, para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte. Si hablo es pa' decir tu nombre, si duermo es para soñarte, mis ojos son nada más, nomás para contemplarte, para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte. Para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte. Si hablo es pa' decir tu nombre, si hablo es pa' decir tu nombre es pa' decir tu nombre mas Por las noches se escuchan lamentos El llanto de un hombre por una mujer Que se fue y no sé dónde encontrarla Y que nunca, nunca la volví a ver Me dijo sonriente que aquí la esperara Que ella volvería al atardecer Pero se marchó y nunca ha regresado Y aunque pase el tiempo no la dejo de querer Por las noches la sigo esperando Si no vuelve moriré Y en las calles la sigo llorando Porque ya no va a volver No llores por ella, trata de olvidarla Tal vez no te amaba por eso se fue Piensa que es feliz y que nada le falta Y posiblemente fue mejor no ser No puedo dejar de sentir sufrimiento Pues no sé el motivo por qué me dejó Déjame pensar y soñar con sus besos Y que nuevamente me entrega su amor Por las noches la sigo esperando Si no vuelve moriré Si no vuelve moriré En las calles la sigo llorando Porque ya no va a volver Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra el ocaso Contra el ocaso Buscando alivio Buscando alivio Contra el dolor Yo nunca he tenido Quien de mi se apiade Yo soy basurita Yo soy basurita Soy basurita Soy basurita Que lleve el aire Ay cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra el ocaso Contra el ocaso Buscando alivio Buscando alivio Contra el dolor Pos biscare Buscando alivio Buscando alivio Buscando alivio Mar mes Bes Mobil Contra elドン Sal Mas Suené con fe al bailazo, agarré bailadora, agarré la del brazo Robé en la cintura, saqué polvadera con el taconazo Juntése en cara, cara y se trae pistola, saqué espirazo Porque con el sanguón de ello ella va a sentir muy feo si se le va un balazo Porque con el sanguón de ello ella va a sentir muy feo si se le va un balazo Haga lo que Doña Lola me curva y le sola que con Don Pomposo Que siempre carga pistola y también machete es muy aprendoso Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto Porque hay reloba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo Porque hay reloba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo Música de mi norte con el acordeón y sin miedo a la pistola que siga el taconazo ¡Apuesta! Suené con fe al bailazo, agarré bailadora, agarré la del brazo Rodele la cintura, saqué polvadera con el taconazo Ponte ese cara a cara y si trae pistola, saqué espirazo Porque con el sanguón de ello ella va a sentir muy feo si se le va un balazo Porque con el sanguón de ello ella va a sentir muy feo si se le va un balazo Música de mi norte con el acordeón y sin miedo a la pistola que siga el taconazo Música de mi norte con el acordeón y sin miedo a la pistola que siga el taconazo Hágalo que doña Lola mejor baile sola que con don pomposo Que siempre carga pistola y también machete es muy afrendoso Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto Porque el reloba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo Porque el reloba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo Música de mi norte Soy hermano carnal del martirio Ni creas que me puede que tú me abandones Música de mi norte con el acordeón y sin miedo a la pistola que siga el taconazo Para mi no hay antojos cumplidos yo voy de la mano de las decepciones Desde niño conozco las penas crecí forcejeando con los sufrimientos Piensa bien si te vas o te quedas porque yo no entiendo de llanto y lamentos Música de mi norte con el acordeón y sin miedo a la pistola que siga el tónimo Si quieres dejarme ni quien te lo impida Música de mi norte con el acordeón y sin miedo a la pistola que sigan principiantes Yo te puedo olvidar cuando quieras con un par de tragos en cualquier cantina Si otros brazos te ofrecen cariño Te doy mi palabra que no te detengo Yo le sigo peleando al destino A ver que fracasos me sigue trayendo Volveré a donde tú me encontraste Allá donde viven los seres perdidos Nunca más volveré a molestarte Porque yo no juego a los arrepentidos Yo no soy de la gente que ruega Si quieres dejarme Ni quien te lo impida Yo te puedo olvidar cuando quiera Con un par de tragos En cualquier cantina Ahí le van saludos para toda esa gente de la canadera Oiga, gente de Durango Échale capaz Santiago Papasquearo Mi tierra tan querida Rincón en donde hay hembras bonitas de verdad Camino de hombres machos que se juegan la vida Y que en cuestión de amores No admiten un rival Si vieras que bonito es estar enamorado Tener un gran cariño y amar con Trenesí Santiago Papasquearo Mi suero idolatrado Mi suero idolatrado Lindo rincón del alma Lugar donde nací Recuerdo el tagarete Su arroyo tan mentado Por un lo de Santiago Que tan famoso es Santiago Papasquearo No creas que me he olvidado De tu linda calzada José Ramón Valdés Y saludamos a toda la gente de Santa María del Oro Durango Guanaceví Tepehuanes Parras Y Nuevo Ideal Hoy nomás Que se escuche bonito Capas Eso Me gustan sus mujeres de desapiñonada De cuerpo delgadito y de regular facción Por ellas doy mi vida que traigo aquí prestada Será porque las quiero con todo el corazón Santiago Papasquearo En tus noches de luna Si vieras que bonito las horas me pasé Ese inmortal recuerdo que llevo desde cuna Y mientras tenga vida jamás olvidaré Recuerdo el tagarete Su arroyo tan mentado Orgullo de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquearo No creas que me he olvidado De tu linda calzada José Ramón Valdés Y ahí le va también para la gente del Potrero de Campa Carrera, Cañas, Indé y Nombre de Dios Eso Puro Durango Música Música Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tiende en la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Música Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 No creas que te quiero porque te haces del rogar Y pienses que te gusto porque tienes algo más Me gusta tu mirada y tu forma de hablar Tu boquita chiquita y tu pelo angelica Música Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si esa muchacha te quisiera aceptar Te juro por mi madre que la llevo hasta el altar Música Te invito el domingo en mi guaco a pasear No temas de la gente siempre tiene de que hablar Vamos a la tardeada que la banda va a tocar Bailamos quebradita y un buen son vas a pasear Música Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado dime yo que puedo hacer Ve y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si esa muchacha me quisiera aceptar Les juro por mi madre que la llevo hasta el altar Música 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 Si yo pudiera ser espejo de tu alcoba para que no mas en mi te vieras y poder estar contigo a solas todo el tiempo que Dios nos concediera Así me la paso queriendo y no joder y tu que no haces caso quererlo resolver Música Si yo pudiera ser el aire que respiras y poder ser parte de tu aliento y saber Saber por quien suspiras y pa donde se van tus pensamientos Así me la paso queriendo y no joder y tu que no haces caso quererlo resolver Música Si yo pudiera ser la sombra que tu pisas para andar contigo por las calles y saber Saber con quien platicas y poder vigilar mis propiedades Así me la paso queriendo y no joder y tu que no haces caso quererlo resolver Música Si yo pudiera ser espejo de tu alcoba para que no mas en mi te vieras y poder estar contigo a solas todo el tiempo Que Dios nos concediera así me la paso queriendo y no joder y tu que no haces caso quererlo resolver Música Si yo pudiera ser la sombra que no mas en mi te vieras y poder estar contigo a solas todo el tiempo Música Si yo pudiera ser la sombra que pienso si alguna vez decidiera ser sincero Música Pero por miedo a perderte simplemente no me atrevo y aunque tu eres mi ilusión te guardo aquí en el corazón es mi secreto Música Si te dijeran que sueño contigo despierto Música Que miro en tus ojos un juego que tiembla tu cuerpo de amor y deseo Música Si te dijeran que siento morirme de celos cuando otro acaricia tus manos te besa los labios y abraza tu cuerpo Música Pensarías que estoy loco y que no tengo derecho de pensar de esta manera y que me aleje por favor Música Música Si alguna vez te dijera lo que pienso Música Si alguna vez decidiera ser sincero Música Pero por miedo a perderte simplemente no me atrevo Música 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 G. Música Música Pero nunca como amor Era un 5 de febrero que hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente para poder disparar José era un gran amigo, nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo, pasante de judicial Lo que pasó ahí en la huina, nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Cinco brazos tiró, Miguel pronto se acercó Como en la judicial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede dudar De morir como los hombres, algunos se oyen contar Querían morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo, amigo de carta cabal De las broncas que tenía, nunca se supo rajar Un día salió del aguaje, iba rumbo a Patzingán De pronto miró un retén, el cual se logró burlar Quería mucho a su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te das y de la vez, tú te cuestas y las das Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más En San José, Costa Rica, lo tomaron prisioneros Ya se extendió la noticia, por todito el mundo entero Así el corrido comienza, del señor Garo Quintero Diez agentes federales, le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario, y el que nace no se logra Por matar un policía, del gobierno americano Logro hace una tapatía, y hoy se encuentra procesado Él es rey de las fieras, aunque se le encuentre engaulado Dicen que quieren juzgarlo, los gringos hay en su laber Nada más para llevarlo, las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle, lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Garo Quintero, ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos, si este no canta en inglés La tierra ya está encaulada, pero se oyen los murgidos Allá por la madrugada, sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada, si es que quieren quedar vivos Música Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco cantando Con mi botella de vino, y mi baraja jugando Si quieren saber de mí, pregúntenselo a conmigo Yo soy el muchacho alegre, del cielo favorecito Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden, hasta el mudito de andar Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco cantando Con mi botella de vino, y mi baraja jugando Si quieren saber de mí, pregúntenselo a conmigo Yo soy el muchacho alegre, del cielo favorecito Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden, hasta el mudito de andar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que alguien te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre, ni madre, ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos de luchacho alegre Ya se terminó La felicidad La felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras Como un rival Como un animal Que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó Nuestra relación Es imposible vivir Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser Una pareja feliz Que triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible vivir Es imposible vivir Es imposible así Ya no nos queda más Que decirnos, decirnos Adiós, adiós La libertad Es quien llama Música Ya se terminó La felicidad La felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras Te rías y me miras Como un rival Como un animal Que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó Nuestra relación Es imposible vivir Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser Una pareja feliz Que triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible así Ya no nos queda más Que decirnos, decirnos Adiós, adiós La libertad Es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar Si no hubo nada? Adiós, adiós La libertad Es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar Si no hubo nada? Adiós Compréndeme chiquilla hermosa Mi corazón no es para ti Pues yo encontré Nuevo querer Y ese querer no eres tú Yo no quise jugar Como tú lo hiciste pormigo Yo fui sincero Te di mi amor Y tú lo traicionaste Compréndeme 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 Ya no te quiero Compréndeme Mi corazón es sincero Si un día te amé Ya no te quiero Si un día te amé Ya no te amé Ya ni me acuerdo Compresa mi chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Pues ya encontré nuevo querer y ese querer no eres tú Yo no quise jugar, como tú lo hiciste conmigo Te fui sincero, te di mi amor y tú lo traicionaste Compréndeme, ya no te quiero Compréndeme, mi corazón es sincero Si un día te amé, ya no te quiero Si un día te amé, ya ni me acuerdo Compréndeme, mi chiquilla Si un día te amé, ya no te quiero 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 Un día te amé, ya no te amé, ya no te amé Y aunque parezca imposible, lo debo aceptar No es tu culpa, sé que mereces ser feliz Y aunque luché para que aquí lo fueras No pude hacer que al fin me quisieras Comprendo que tienes razón para irte de mí Amor, que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sabelo desde ahora Sabelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Como quisiera decir que para mí este adiós No me ha dolido en lo absoluto Pero mi cielo se vistió de luto Amor, muere al marcharte tú Su mayor ilusión Amor, que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sabelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Mi amor Del pueblo y para el pueblo Amor y lágrimas Me ha costado el quererte Amor ingrato Que a mi amor has traicionado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay si no me amas Mi corazón Llora por ti Llora por ti Tú tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrima Amor y lágrimas Amor y lágrimas Amor y lágrimas Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay si no me amas Mi corazón Llora por ti Tú tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay si no me amas Mi corazón Llora por ti Ahí le va un saludo para todos los pisteadores Hoy no mas Aguas Echale capaz A la luz de las estrellas Empuñaba su guitarra Le cantaba las botellas El alcohol lo apasionaba José Manuel el Borrego Jiménez se apeidaba Lo quería mucho su prieta Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa Y ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas queridas Dejaba el más grande amor Salud 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 Valtierres Hay que tomar mis compas Pero que toque capaz ¡Ay na' más! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! El borrego no era tonto, porque siempre se cuidaba Pero un día que vino reina, invitarlo a la barranda Cuando llegó Marcelina, José la tenía abrazada Lo mató por su cariño, y ella no le dijo nada Cuando reina y sus amigos, gritaron aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto, pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Por cuatro copas queridas, dejaba el más grande amor Y ahí le va este saludo para Domingo, y para mi brother Charal ¡Échale compa! ¡Échale ganas oiga! 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 AudioJungle AudioJungle